Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Van a coger lucha papia media que Van a coger lucha papia media que Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Soy leal a mi principio, real desde el principio Pa' mantener mi estatus me ha costado sacrificio Yo no confío en pana, todos quieren beneficio Me quieren vía abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de todo, la envidia y la demás sigo matando De los 17 en un Mercedes, muy adelantado a ustedes Mis enemigos chocan su cabeza en la pared Muchos quieren tumbarme y al final nadie puede Van a tener que sacarse los ojos si no quieren verme Sigan en su CV juqueado Que yo llego bien montado y doy la par en todos los lados Mis maldiciones me han tirado Me quieren vía abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de todo, la envidia y la demás sigo matando Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Tengo un par de vainas a mi nombre Que ni siquiera sé su nombre Tengo que ten y un par de tenis Por cada paso que yo di descalzo Tengo carro que no sé ni prender los cuartos Que no sé ni contarlos Y como quiere malo Ustedes no van a prender ni a palos No le va a llegar a bueno por deséame lo malo A mí me dice la melaza Porque lo malo no me sala Y todo aquel que me critica Su casa cabe en mi sala Y no es que yo sea un ingreído Todo el mundo está claro De que el rey es un alma de Dios Entonces, ¿por qué cada vez que pasa algo malo Salen tantos falsos? Di que van a siempre adopción Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Van a tener que tratar más duro Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Y si están soñando con tu mami a mí Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Esa vuelta no va a ser tan fácil Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo Me quieren vía abajo En el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de esto La envidia y la adema Sigo matando Y yo sigo matando Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Me quieren vía abajo Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Y yo sigo arriba Me quieren vía abajo Y yo sigo arriba ¿Qué pasa?